La primera obligada hoy, Calle Quintana, ya el nuevo jugador de Fuenlabrada, bueno, quería saber su opinión sobre el nuevo delantero. Buenas, hola, buenas. Bienvenido a ti también, ya te quedas más tranquilo que me has preguntado varias veces por el asunto del 9. Bueno, viene a ayudarnos, ¿no? Bueno, creo que nos puede aportar mucho, conoce bien lo que somos, tiene experiencia ya en la categoría, en un club importante como es el Cádiz, y bueno, creo que se va a adaptar muy rápido, y lo que digo, viene a ayudarnos en el aspecto goleador, en su aportación por sus características, porque sabe jugar tanto en espacios abiertos como en situaciones más cerradas, y sobre todo también lo veo con muy buena predisposición. Bueno, está loco por integrarse, por ayudar al equipo, y me gusta también lo que veo en cuanto a su forma de ser y a lo que nos puede aportar lo humano. Bueno, son circunstancias que pasan en competición, ha alargado mucho esa situación de cuatro amarillas, y es una circunstancia que desde el principio de liga pues sabemos que tenemos que afrontar, creo que no es mala semana para que pase, por la proximidad de los partidos, pasó de forma natural, y bueno, son circunstancias como digo que se dan, hay que afrontarlas, tenemos alternativas buenas en la plantilla, y también va a ser un buen momento para ver a otros jugadores, y que nos puedan ayudar con características distintas. Mister, te preguntaba Javi por calle, va a ser un buen momento mañana para verle debutar, y también te quería preguntar por el momento que está viviendo en Málaga, con todo lo institucional que le está ocurriendo, no sé qué Málaga espera. Sí, la idea primero respecto a calle, el club está trabajando para que podamos disponer del mañana, pero la idea es que pueda participar, ya veremos si de inicio o en el transcurso, y el Málaga lógicamente está en ese momento de transición, ahora mismo con Sergio Pellicer, sabemos también de las circunstancias que se han dado, pero si nos ceñimos estrictamente a los deportivos, a mí personalmente me gustaron mucho ante la Ponferradina, que es un rival siempre muy correoso, y yo creo que nos espera un Málaga lo que fue en la ida, nos permitió poco en juego dinámico, ellos también manejan buenas alternativas de balón parado, yo intuyo un partido muy disputado, como lo están siendo todos en la categoría, yo creo que esta segunda vuelta nos está dejando claro que es difícil que podamos sorprender a nuestros oponentes, que los partidos son muy parejos, que los detalles tienen muchísima importancia, que los minutos finales, que si el VAR, yo creo que eso es lo que nos queda, y en esa igualdad hay que intentar sacar ventaja. Ministro, a mí me gustaría hacerte dos preguntas, la primera es, ¿qué opinión te merece en Málaga? Un equipo que, pese a todos los problemas que tienen casi de un al mes, sigue resistiendo, sigue aguantando, y la segunda es, ¿cómo ves al equipo? A nivel de transancio después de la generación de minutos de esta semana. Bueno, respecto a lo primero, el Málaga, como he comentado anteriormente, yo creo que está en disposición de competir perfectamente, tiene una plantilla de quizás no muy amplia, para un club como el Málaga, pero sí de muy buenos jugadores, ha tenido problemas también con las lesiones, pero por encima de eso creo que lo que más me gusta de ellos es que están sabiendo funcionar como equipo. Quizás les está faltando gol, les está faltando llegada, pero me parece un equipo muy fiable a nivel defensivo, muy sólido y que maneja bien lo que tiene en ataque. Y la otra era respecto al cansancio, pues bueno, dentro de lo normal, yo creo que a todos en la misma proporción nos afecta, creo que hemos hecho una buena recuperación, que las consecuencias del partido en Albacete, al margen de las sanciones, pues no nos han castigado mucho en forma de lesión y que podemos afrontarlo bien. No va a ser una excusa, creo el aspecto físico ni de competición que tuvimos en Albacete. Viste, me gustaría saber cómo define la racha actual del Fuenlabrada, porque es verdad que lleva unos cuantos empates, pero tampoco ha perdido. Entonces, no sé si cogerlo por el lado bueno o por el lado malo, que nos han sumado muchos puntos. Según se quiera ver, hemos empezado la segunda vuelta, hemos disputado jornadas, estamos a 14 puntos del descenso, que eso creo que tiene que ser la primera referencia positiva que tenemos que tener, que de los últimos 12 partidos hemos perdido uno, pero también es cierto que hace seis semanas que no ganamos, que hemos competido bien, que nos falta ese puntito para poder marcar diferencias y ganar el partido como lo ganamos antes, pero nos gustaría seguramente a todos estar un poco mejor ahora, pero podríamos estar peor. Un momento normal de competición. no esperábamos que todo fuese rodado durante todo el año, que todo fueran victorias, que todo fuera tan, tan, tan positivo y dentro de lo negativo, no me atrevo ni a decirlo, que hace cinco semanas también que, bueno, o hace siete semanas que nos perdemos. Creo que también hay que fijarse en eso. Pero ya esto es lo que quiera cada uno y lo que pretenda respecto a lo que somos. Mister, hablando un poco de la plantilla, de las bajas, tenemos tres, con Chico que tiene que cumplir el segundo partido de sanción, Hugo, Brouwer, y yo te quiero preguntar directamente por Josefran, por lo que está que si vuelve, que si no vuelve, que le tenemos un poco ahí entre algodones, ¿cómo está? Sí, si no pasa nada raro, mañana ya va a estar en convocatoria, en la misma disposición de calle, veremos si tiramos de él de inicio o en el transcurso, pero lo realmente importante es que se ha recuperado y que se puede decir que ya es uno más. Es cierto, que viene de un proceso de cierta inactividad, que a lo mejor no nos encontramos todavía el mejor Josefran, pero bueno, está sano, está apto y creo que podemos disponer del mañana. Mire, ha llegado ya a Calle Quintana, que estáis encantados con él, un medio centro. ¿Qué medio centro? Bueno, eso es algo que, ahora mismo si nos tuviéramos que quedar como estamos, estamos bien, si llega un medio centro, pues, bueno, rebondeamos de alguna forma la plantilla. Estamos trabajando en eso, tanto la Dirección Deportiva, bueno, la Dirección Deportiva está trabajando en eso. Manejamos alternativas, creo que ninguna todavía de forma definitiva, pero vamos a ver todavía que da tiempo para que cierre el plazo, a ver si somos capaces de ajustarnos y encontrar aquello que pretendemos. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bajas, aparte de Gaudel, Chico, Josefran... Sí, bueno, a ver también, Dani, también andaba con molestias, no es fácil que pueda estar, y bueno, por lo demás todo disponible. Vale, gracias. Gracias.